Hola gente de Youtube, adictos a lo curioso, sean bienvenidos al Top 9 Curiosidades de Toy Chica de Fighting Shad Freddy's 2, Parte 2, comencemos con este gran Top. Número 9 Ella revela los ojos de su endoesqueleto más que cualquier otro animatrónico. Número 8 El Kukake que sostiene es también una recompensa por terminar el modo Kukake Chayenge de la Siete Manoche. Número 7 Ella es uno de los animatrónicos que no apareció en muchas de las imágenes de hacer para Fighting Shad Freddy's 2, los otros serían Toy Freddy, Chica y Bayon Boy. Número 6 Aunque la frase del delantal de Toy Chica fue cambiada de Let's Seat. La vieja frase sigue asociada a ella en carteles a lo largo de la pizzería. Número 5 Ella, junto con Mangle, aparecerán en el corredor del frente pero no entrarán por ese camino. Número 4 El Kukake de Toy Chica, a diferencia del de Chica, no tiene bordes negros en los ojos, los tiene más redondos, casi parecidos a unas bolas de plástico, y sus iris son más azules. Esta versión del Kukake puede considerarse una especie de versión Toy. Número 3 Toy Chica es una de las cuatro animatrónicos que no desencadenan el ambiente de alerta en situaciones selectas, con los otros que son Mangle, y Golden Freddy. Número 2 Toy Chica es una de los animatrónicos Toys, junto con Toy Freddy y Toy Bonnie, que no tiene un diseño derivado, es decir, no tiene versión Phantom Minimum Mare. Número 1 Toy Chica tiene presencia en el minijuego de Sabetem, en una de las zonas de la pizzería correspondiente al escenario, junto a Toy Freddy y Toy Bonnie. Muchas gracias por ver el vídeo, si fue de tu agrado, regálame un like, comparte este vídeo en tus redes sociales, suscríbete si aún no lo has hecho y se parte del Team Kingly, y si ya estás suscrito activa las notificaciones para que seas el primero en ver mis vídeos, nos vemos en un próximo vídeo, cuídense. ¡Gracias por ver el vídeo!